Guillermo de la Ferri para IAM Noticias, de lo que viste desde afuera de Platense, ¿qué te gustó más y qué deberías mejorar? Me gustó la gana de los chicos, primero buen día, la gana de los chicos de cambiar esta situación. Y eso es muy importante, que estén convencidos de que con laburo y estando todos juntos vamos a salir adelante, volver a la senda del triunfo. Así que nada, hay que dejar todo, trabajar y conseguir el resultado anhelado. Omar, venís a tomar un equipo que sacó 0 puntos sobre 15, ¿qué es lo primero que se trabaja? Todo, todo, todo. Obviamente, en cualquier deporte de grupo o de equipo, cuando no conseguís resultados, la cabeza es lo fundamental. Pero también considero tener o transmitir una idea clara de lo que quiero para este momento de estos jugadores. tratar de que todos entendamos cuál es el camino que necesitamos hoy del orden, de la tranquilidad y de entender que de esto se sale, trabajando y entregándose al 100%. Nos guste o no nos guste. ¿Cuáles son, Omar, las principales virtudes que le ves a Platense como equipo? ¿Qué material futurístico ves para empezar a trabajar? ¿Y para qué consideras que está el equipo al que en definitiva está llegando? Creo que está para volver a la senda del triunfo. Creo que hay muy buen material futbolístico. Hay jugadores de experiencia que le han entregado mucho al club, que todavía creo que van a dar mucho más. Y hay muchos chicos que vienen asomando con algunos refuerzos que se están poniendo bien. Así que, bueno, lleva tiempo, lleva tiempo. Muchos clubes de este fútbol argentino, cada torneo que termina, tiene que cambiar entre 10 o 12 jugadores y volver a rearmar ese andamiaje. A veces te lleva un tiempo que no lo manejas vos y cuando los resultados no se dan, se entra en una duda muy importante. Así que hoy lo fundamental es volver a tener la calma necesaria, saber de que acá, mago, no hay nadie. Es trabajo y que los pibes vuelvan a confiar en lo que tienen. Porque hay muy buen material acá y paciencia, nada más. Después, bueno, festejaremos poco cuando nos toque ganar y cuando nos toque ganar, tener la tranquilidad necesaria para apuntar al día que viene, que siempre hay para mejorar. Omar, te consulta a Federico Sandoval para qué pasa web. En el ciclo anterior, los juveniles tuvieron mucha participación. ¿Esto es algo que se puede dar con vos al mando o vas a apostar a la experiencia? Veremos, vamos a apostar a los que mejor estén. Sí, y yo soy partidario, no divido entre jugador grande, jugador chico, pibe, no pibe. El que esté mejor juega, ¿sí? Para mí son todos jugadores de fútbol. El que tiene 35 y una carrera hecha y un pibe que tenga 18 años, creo que en nuestra carrera y nuestra historia, en muchos debutar, una cantidad de pibes tremendo, ¿sí? En los equipos que nos ha tocado pasar. Y ellos te piden cancha. Cuando ellos piden cancha, los pones. Y como les dije a dos jugadores hace muchos años, los fui a ver a la quinta división de un club, los pedí para entrenar al otro día y les dije, ¿ustedes dos son capaces de hacer lo que hacen en la quinta en primera? Sí, olvidate, me dijeron los pibes de ahora. Y los puse, y lo hicieron. Y debutaron en primera en dos semanas. Y se fueron a Europa los dos, con 18 y 19 años. Entonces, a ver. ¿Quiénes eran ahora de intriga? No, tenés que buscar la historia y mirá un poquito, sos periodista, buscá la estadística, mirá. Pero nos nutrimos mucho de pibes de las divisiones inferiores que pidan el espacio para jugar, ¿no? Y cuando se los des, rindan. Esto es lo lindo, ¿no? Yo creo que también generamos este espacio para que todos se sientan importantes y entender que el que está mejor juega y hay que darle al equipo, no a mí. Al equipo hay que darle. Omar, se viene Racing, un rival importante que viene bien, con un técnico que está empezando a ganar su reconocimiento. ¿Cómo lo ves? Bien, lo que decís. Le tocan los partidos de Copa y nosotros entre medio, así que también la tendrán que manejar de alguna manera. Hoy la preocupación o la ocupación pasa por mis jugadores, porque lleguemos bien a ese partido. Tratar de tampoco romperles la cabeza, pobrecito, ¿no? Porque ya bastante tienen. Empecemos con la tranquilidad necesaria y con el orden necesario que necesitamos en este momento. Y después confiamos en hacer un buen partido, ¿sí? En ordenarnos y, bueno, empezar de a poco a cambiar la imagen. Omar, más allá de Platense, ¿cómo ves el nivel del fútbol argentino en estas ocho fechas que se juegan? El fútbol argentino, como hablaba con los chicos recién, es muy complicado. Es muy, muy difícil. Algunos partidos muy lindos, otros más o menos. Hay que analizarlo muy bien. Veo que algunos equipos juegan muy bien y son protagonistas. Otros equipos intentan hacerlo y se están quedando muchos en el camino. Pero bueno, yo creo que lo más importante hoy es sacarle provecho al grupo de jugadores que tengo. Que se sientan importantes y que le den al equipo y que podamos empezar a jugar de una manera en la que todos estemos convencidos y que podamos conseguir resultados. Omar, desde Diario Olet, desde Contragolpe y desde Bermuda Deportivo preguntan, ¿cuáles son los objetivos para este Platense en este nuevo inicio? Bueno, sumar tres puntos, tranquilo, ordenarnos y a partir de ahí no me pidan una estimación a largo plazo porque en nuestro fútbol no existe. Hoy es el día a día, poner bien a los chicos que se han lesionado porque han tenido una racha complicada de enfermos y lesiones. Y bueno, hoy lo fundamental es eso, es rearmar a la banda, a los soldados y salir al primer partido con lo mejor que tengamos. Omar, tenés unos buenos años en el fútbol. Va a ser tu primer partido con VAR. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Cómo lo ves? ¿Te digo la verdad o la saco...? Sin cassette. Sin cassette. Para mí sigue siendo lo mismo, ¿sí? Siempre digo lo mismo, el VAR lo siguen manejando seres humanos, ¿sí? Y no desconfío de nadie, ¿sí? Pero siempre hay que avisarle las cosas en las dos áreas, en las dos áreas, ¿sí? Porque seguimos siendo seres humanos y no desconfío de nadie, ¿eh? Al contrario. Pero solamente revisando las cosas en las dos áreas, sea quien sea el rival, vamos a andar bien. Yo creo que es una herramienta que sirve. Me quedó todavía la duda de Perú-Uruguay. ¿Fue bueno o no fue bueno? ¿Fue bueno o no fue bueno? Para mí, sí. Y arrancan con un equipo grande ustedes ahora. Sí, sí, sí. En realidad no pienso eso ni le voy a meter en la cabeza a mis jugadores eso. Yo quiero confiar en la gente que está manejando esta tecnología y en el árbitro, como lo he hecho siempre. Después voy a terminar caliente porque hay algo que no me gustó. No voy a hacer tampoco una locura. Sí, me gusta hablar con los árbitros. Y cuando lo hacen bien, porque otras veces se han equivocado a favor nuestro. Y bueno, es lindo también, pero entiendo al del otro lado. Un día me pasó hace poco, terminamos un partido y justo se va al árbitro, me saluda y viene el otro entrenador. Entonces yo lo saludaba y el otro lo reputeaba. Y nos terminamos abrazando a los tres, porque en definitiva es así. Esto lo vivimos con una pasión muy grande y cuando nos sentimos perjudicados, con respeto, tratamos de validar nuestra posición. Omar, Nicolás Caballero para Gambetta. ¿Con qué estilo de juego se encontrará el hincha de Platense? Con el que mejor le caiga a los jugadores para este momento. ¿Gambetta quién es? Un medio. Ah, hoy tengo que cuidarlos. Hoy los voy a cuidar. Y empezar a darles la idea de lo que queremos y lo que creemos para este momento. Primero quiero ver quiénes están disponibles y después, obviamente, vamos a tener la tranquilidad necesaria para que ellos se empiecen a sentir otra vez importantes como lo han sido. Primero quiero ver. Primero quiero ver. Primero quiero ver. Gracias.